La Concejalía de Comercio de Mislata ha anunciado los nombres de los ganadores de la cuarta edición de la ruta de la tapa. Tras el recuento de los votos recogidos en las urnas que se instalaron en cada uno de los establecimientos participantes, la propuesta del Bar La Morena ha sido elegida como la mejor tapa de Mislata, menage à trois. La propietaria de La Morena, Eva Esteve, nos definió en qué consistía la tapa que ha sido la ganadora del certamen. Pues la tapa consistía en un crujiente dividido en tres departamentos, que era carrillera al vino tinto, suque de gambas con verduritas y queso de cabra con puerros. Y nada, cada uno iba con su salsita y su decoración y te lo podías comer por separado o junto o como quisieras. Por otra parte, recalcó la gran acogida que tuvo esta cuarta edición de la ruta de la tapa en la población volcándose plenamente los mislateros y mislateras con esta iniciativa. La mislata se ha tirado a la calle para la ruta de la tapa, ha sido impresionante. Más que fallas, más que todo, es participar en todo. La verdad es que la población de mislata es una pasada. La tapa merecedora del segundo premio ha sido la del bar Noffler, que con su delicia de bacalao con pisto y patatas vuelve a subir al podio un año más. Y la tercera de las tapas preferidas por los ciudadanos ha resultado ser las coques de autor, del bar Hermanas Bau, con costilla de ternera, manzana, rúcula, cebolla, curry y leche de coco. El concejal de comercio Tony Arenas, acompañado del anterior titular Mike Catarin, han sido los encargados de visitar los tres establecimientos y de entregar los premios a los creadores de las tres tapas más votadas por los vecinos y vecinas. Todos los hosteleros y hosteleras han destacado el incentivo que supone para sus establecimientos en la iniciativa y la buena aceptación de la ruta de la tapa. Por su parte, Tony Arenas ha enfatizado el éxito económico y de participación que ha tenido esta edición en la ruta de la tapa entre la ciudadanía y la gran ocasión de los bares menos conocidos del municipio a darse a conocer. La participación ha sido altísima, todo el pueblo de Mislata se ha volcado en ir a probar cada tapa de cada comercio y la verdad que por nuestra parte muy contentos porque el objetivo que tiene este proyecto es dar a conocer a la ciudadanía de Mislata pequeños rincones de restaurantes que igual están escondidos o están en algunos barrios de menos afluencia de gente y que gracias a este proyecto se conocen, la gente los prueba y luego ya se consigue fidelizar esa clientela y seguir viniendo a esos locales. Además, el nuevo edil destacó que la ruta de la tapa es una de las iniciativas que se encuentra entre las prioridades de la Concejalía de Comercio y que el año que viene recibirá un mayor estímulo con el objetivo de que cuente con una mayor afluencia de la población y un mayor impacto económico en los restaurantes adheridos a la promoción. Los ganadores, además del trofeo, recibirán una campaña de publicidad gratuita para sus establecimientos en los MUPIs municipales de un mes de duración. Además, en las anteriores ediciones, los y las participantes en las votaciones han entrado en el sorteo de regalos. Se repartirán un total de 60 obsequios de diferentes establecimientos colaboradores y el listado con los nombres de los ganadores ya está publicado en la web municipal.